¡Hola! Soy Carmen y les doy la bienvenida, después de varios días, a otro video de mi canal, Scrapbook y Fiestas. El video de hoy lo hago a raíz de varios comentarios que me han estado solicitando cómo hacer una caja en letra 3D. En esta ocasión les comparto en el link que dejo en la caja de información el archivo para la letra A. Va a ser un archivo, digamos, tres en uno, porque la letra va a tener varias funcionalidades. Una de las funciones que va a tener es colocarle un acetato en el frente y sirve como caja de regalo y se puede ver qué producto tenemos dentro de la caja. La otra función que pueden hacerle es que en lugar de colocar el acetato, pueden colocarle una cartulina decorada o un papel con diseño digital y utilizan la misma base, pero cambiando la tapa. E incluso la tercera función que tiene es que podrían dejar la letra así, sin ponerle la base, solamente la tapa, que sería para decorar como hemos hecho en otros videos. Incluso podría tener una cuarta función que sería decorar la letra de esta forma, desde la parte que tiene hueca, que esta parte la voy a utilizar más adelante en un video que quiero hacer. Como ven, en un solo archivo van a tener muchas funcionalidades para una sola letra. Esta letra la hice utilizando el programa Illustrator. Si les interesa saber cómo la hice paso a paso, voy a compartirles el tutorial cuando este video llegue a las 2.000 vistas. Así que anímense a compartirlo con sus amigos para que pronto lleguemos a las 2.000 vistas. En el próximo video les voy a compartir el resto de las vocales, es decir, la E, la I, la O y la U. Así que suscríbete al canal para que recibas las notificaciones de los próximos videos. Ahora a continuación los dejo con el ensamblado de la letra y la explicación de cómo utilizar el archivo. Al descargar el archivo de Silver Studio, estas son las piezas que van a encontrar. Tapa contra tapa y 1, 2, 3. Estas son las piezas que conforman la tapa y que son las que yo voy a armar aquí en el video. Estas piezas, 1, 2, 3, son los bordes que se ensamblan a la contra tapa y ya una vez que lo tengan armado colocan la tapa. La tapa la pueden imprimir del mismo color de la cartulina que utilicen para la contra tapa o la pueden hacer con una cartulina decorada o también la pueden modificar con algún papel digital que tengan en la biblioteca de Silhouette como hemos hecho en otros proyectos aquí en el canal. También van a encontrar la base. La base y contrabase es la parte que va a cerrar la caja, es la parte inferior de la caja y los bordes son más anchos para que no quede muy justa la caja. Están las piezas numeradas 1, 2, 3 para que sepan que una va a continuación de la otra. Si se pierden a la hora de estar armando siempre pueden medir la distancia que hay de un doblez al otro y compararlo con el doblez. Generalmente la pieza que tiene muchos dobleces es la que va aquí en esta parte de la letra y las demás ya sería cosa de que las midan o las ponen en el orden que les estoy mostrando, 1, 2, 3. La 1 sería esta pieza de la parte inferior, la 2 y la 3. Si se dan cuenta la 2 es más pequeño este tramo que el de la 3. Quiere decir que esta parte es la que iría aquí en una de las patitas y la parte 3 es la que iría aquí en la parte superior. Y estos dos extremos son iguales porque son los bordes de la letra. Y esto sería lo que sería la base y la contrabase. Y les adicioné otras piezas que son las que van a trabajar cuando lo hagan con acetato. Yo no pongo la pieza aquí de acetato porque no me gusta cortar el acetato con la silueta estudio, pero si alguien desea hacerlo puede cortar este mismo borde inferior de la contratapa, el que cortarían como acetato. Estos que les pongo aquí son cartulinas que también se las voy a mostrar en el video cómo quedarían y sería para la otra opción que me pidieron de que sea una caja pero que tuviera acetato aquí abierto. Entonces como ven en un solo archivo tienen la opción de dos y hasta tres cajas a la hora de diseñar una letra en forma de caja. Entonces ahora voy a pasar con el ensamblaje para que vean cómo voy utilizando las piezas. Para la tapa estas son las piezas que van a encontrar en el archivo de silueta estudio cuando lo descarguen. Este es el que aparece como tapa, que yo lo hice de otro color, la imprimí en una cartulina decorada. Este es el que se llama contratapa y estas son las piezas 1, 2 y 3, que son las que me van a hacer el borde de la tapa. Ahora para ensamblar aquí están las líneas de doblez. Aquí en el doblez se queda una pestaña, la voy a cortar este pequeño plieguecito. Que no es necesario pero lo hago para que no quede este doblez. Y hago lo mismo con el resto de las piezas. Y yo voy a cortar las piezas. Y, yo voy a cortar esta pastilla perfecta delñas. Y yo voy a cortar, la voy a cortar, pero lo incer гоítas y botas y botas. Y yo voy a cortar con la pastilla perfecta. Y yo voy a cortar un hiemo así. Y yo voy a cortar la pestaña que tiene que más de 100 grados que tiene que más. Y ya esta que tiene que más lejos. Y yo voy a cortar las piezas de luego. O lo que la pestaña de costilla este descarga un poco. Y ya está listo ¿Qué? Y de teléfono que lo har para que yo sea, el pestaña que nos está bien. piezas las pueden ir colocando una a una, me falta doblar acá, las tres piezas las pueden ir colocando de una en una sobre la contratapa o también pueden pegar todas las piezas y ya armadas irlas pegando en la contratapa. Esta presa que tiene varios dobleces que sería la pieza 1 es la que va a ir colocada en esta parte de abajo. A continuación le sigue la pieza como viene hacia esta parte de arriba es la pieza que tenga el doblez, esta parte sobrante del doblez más grande porque esta parte es la más ancha de la letra, entonces sería la que iría a continuación de esta y por último esta pieza. Yo de una vez la voy a hacer las tres a la vez pegada. Y ahora como una sola pieza, la ensamblo en la letra. Y las medidas de los dobleces son exactos a las medidas de la letra, entonces si tienen dudas en dónde va colocada solamente van midiendo y así tienen la seguridad. de que la están colocando en el lugar correcto. Música 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 Una vez que ya tienen todas las pestañas pegadas ya pueden colocar la parte superior. Es la pieza que se llama tapa. Música De la misma forma pegué las piezas que se llaman base y contrabase y estas son las piezas que van a cerrar la caja. Si se fijan es un poco más ancha que la tapa y iría así colocada. Música Música Y ya esta sería la caja, que la pueden usar como una letra que decoran y ponen en stand o como una caja. Ahora, les había dicho que el archivo que van a descargar tiene otra funcionalidad. Por ejemplo, me habían solicitado también que si podía ser la caja pero que esta parte tuviera setado. Música Bueno, ahí en el archivo que van a descargar aparece una, otros archivos que tienen esta forma delimitada y también se llama tapa y contratapa. Entonces, la parte de abajo la van a pegar exactamente como yo hice con la tapa pero utilizando la contratapa que tiene esta forma. Aquí le pegué un acetato utilizando cinta doble cara delgada. La cinta doble cara es, para quien no la conozca, es una cinta de pegamento que tiene pegamento por un lado y una vez que ya se coloca se quita la capa que tiene y tiene pegamento por el otro lado. Por eso se llama cinta doble cara. Entonces, ya una vez que tienen pegado la contratapa con las pestañas, le pegan una cartulina decorada y ya tienen aquí el acetato. Entonces, sería una caja. Utilizan la misma base de la caja que ya tenían. O sea, no necesitan otro archivo, ya con esta lo tienen. Y así sería. La letra A viene con esta pieza central que una vez que hayan colocado en el acetato, lo colocarían aquí. Vamos a colocarlo con pegamento. O pueden usar cinta doble cara. Y aquí ya tendrían dos letras en una. Recuerden que el archivo lo pueden descargar aquí en la caja de información. Y como les comenté al inicio del video, si llegamos a las 2000 vistas, les explico cómo hacer este archivo utilizando Illustrator. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda que cuando lleguemos a las 2000 vistas, voy a compartir el tutorial de cómo hacer esta letra utilizando Illustrator. Suscríbete al canal para que no te pierdas las notificaciones de los próximos videos. Lindo día y gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.